Encerrada en este corazón Engañoso como el muerto Creí conocer lo que había en él Y tropecé otra vez con el mismo error Mas hoy lo traigo roto a ti Señor Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Cansada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti Transforma mi vivir No quiero los repares Mejor cámbialo Por uno que te ama y sea adorador Que llore con el toque de tu santa acción Mordéalo en ti Mordéalo en ti Lo que ves realmente no soy yo Un teatro es cada situación Intento reír Y adorar fingir Pero me confundo a tu espíritu Al verme en el espejo Al verme en el espejo de tu luz Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundidad Las cosas más profundas y lo exterior Cansada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti Pero hoy vengo a ti Transforma mi vivir Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundidad No quiero los repares No quiero los repares Mejor cámbialo Por uno que te esté adorado Tú conoces la forma de mi corazón Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual